El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Javier López Casarín, aprobó opinión en sentido positivo a la iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Depende impulsar la innovación tecnológica, logística y la mejora continua en el campo, principalmente en materia hidráulica. Una opinión en sentido positivo, ya que es coincidente en fortalecer los procesos de capacitación e impulsar la innovación tecnológica en el campo, principalmente en lo referente a la gestión hidráulica. La iniciativa es congruente con la obligación del Estado de promover y sostener la actividad agropecuaria y forestal, garantizando un uso óptimo de la tierra.